Un mensaje ha cambiado nuestros planes. ¿La tenemos? Listo, la tenemos. Siri, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? Uy, estamos en la quinta avenida. Quinta o en la sexta, creo que en la sexta. Esta es la sexta. Veníamos a hacer fotos por la noche un poquito y demás con las luces, pero un mensaje ha cambiado nuestros planes. Estábamos haciendo fotos por aquí por Nueva York, sobre todo luces de neón, porque estábamos probando un film en la cámara analógica, que es el Cine Style 800, que es para hacer fotos con baja luminosidad. Sale un efecto bastante chulo con neones y estábamos probándolo, pero nos ha llegado un mensaje de... Ven, ven, ven. ¿Ven, ven qué? El mensaje. Nos ha llegado un mensaje y vamos a una tienda a coger algo. Así que vamos a la tienda directamente y ya no hacemos más fotos. Tal cual. Así que, vámonos. Al sitio donde vamos y está la gente... De conciertazo. Que va de concierto. Viernes de concierto. Esto me recuerda a los cómics de Mortadero y Filemon. ¿El qué? Hacia ellos. La fachada, que ves a todos los vecinos, solo le falta que se caiga la pared hacia delante y que salga cada uno en su caseta. ¿Qué dices de los inus? Que estos son un poco cutres, porque son un poco opacos, no son completamente transparentes. Y estas ahí se ven como sub 7. No me gusta nada. Está aquí al lado del Rockefeller, pero... Sí, estas ahí metidas, pero dudo que desde ahí dentro veas bien ni el cielo ni nada. Atracción turística, no. Lo único gracioso es que tiene forma de igloo. Se me acaba de ocurrir una idea de vídeo. ¿Una idea millonaria o...? No, millonaria no. De vídeo, ¿no? De vídeo, de vídeo. ¿Dónde estamos? Este de ahí delante es el 620 Loft. Y este de aquí, bueno, es el Rockefeller Center, que son varios edificios. Ese de ahí más bajito está justo enfrente de Saks. Y aquí a la izquierda tienes San Patris Cathedral. Ahí es donde muchas veces vamos a grabar alguna boda o alguna pedida de mano, fiestas y demás. En el que hay justo al lado, lo han abierto nuevo, que fuimos a grabar la inauguración, y es el 610. Lo guay que tienen es que, bueno, pues ves el Rockefeller justo enfrente y ves San Patricks al otro lado. Vale. ¿Y te has dado cuenta que en una de las ventanas, en una de las 300.000 ventanas, hay alguien boxeando? ¿Hay alguien qué? ¿Dándole a un saco de boxeo? No. ¿A que no te has dado cuenta? Mira, 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 mira aquí. Ahí delante, pero este ya no lo he visto. Este no es el 620, es el de al lado. No, este es otro. Mira, mira cómo le pega. Pan, pan, pan. Lo está matando, lo está matando. Aquí en medio. ¿Este qué es? No sé lo que es este. Vamos a pasar a ver lo que es. Mucho neón aquí, mucho neón. Venga, pasa, pasa. Vamos a cruzar a San Patricks a ver la fachada. Que siempre pasamos por esta acera. Sí. Y así vamos a evitar un poco el turisteo. Exacto. Vamos. Venga, vamos, Siri, vamos. Ha vuelto un poco el frío, ¿eh? Hace frío, sí, hace frío. Habí que decir. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres entrar? No se puede entrar. ¿Qué es esto? San Patricks, ¿no? San Patricks. Pues nada, ¿seguimos? Seguimos. Vamos a ver algún escaparatito más de la quinta. Sí, vamos a seguir haciendo alguna foto. Se ve el Empire desde aquí. Asoma, asoma. Y adelanta a hacer una foto. A ver. Ahí va. Pan. Pan. Hecha. Lista, vamos. Venga, vamos. A ver, José, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasa? Vamos a cruzar. Porque aquí está la fachada de Cartier de la quinta avenida. Ahora la enseñamos. Y vamos a intentar hacer una foto desde enfrente, a ver qué sale. No tiene mucha luz, pero puede estar guay. Así, con algún taxi pasando y tal. Algo sencillo. Y la de ahí detrás es la tienda de Nike. La de ahí detrás es la tienda de Nike. Y esta cera, para el que venga por la quinta avenida, siempre está más libre que aquella cera. Porque, no sé, la gente le da por... Bueno, está Rockefeller, está... No sé realmente por qué, pero es verdad que las tiendas más caras parece que están en este lado de aquí, ¿no? Se ha quedado una chica que va a entrar a Cartier mirando a Siri con el móvil haciendo una foto. ¿Sí? Ay, porque le compré un collar de Cartier. No sé, porque hay mucha más gente en aquella acera que en esta, pero bueno, vamos a ver. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Está en qué? ¿En rojo? Está en rojo, todavía no. ¿Quieres un collar de Cartier tú, eh? ¿De quién quieres un collar tú? Vamos a hacerla desde esta parte de la acera de enfrente, que es como hace esquina y la verdad es que se ve bastante chula porque salen las luces de las ventanas y bueno, a ver qué sale. También pillamos el semáforo y puede estar guay. A ver, venga, vamos a hacer la foto. Vamos a pillar también, a ver si, casualidades, pasa algún taxi y hacemos la foto pasando algún taxi. A ver, vamos un poco más lejos. Llevo un 50 milímetros. No, pero es que de aquí no. Desde aquí, de la otra parte. Pues ya estaría. Así que nada, vamos a hacer alguna otra por ahí. ¡Vámonos! Vamos a hacer una aquí en la esquina esta, en el puesto de los bagels estos. Pretzels. O de los pretzels, o de los hot dogs, o de lo que tengan. A ver, como tienen lucecitas, vamos a ver qué tal. Hemos estado, literal, por lo menos cinco minutos para hacer la foto de los hot dogs. O sea, con un frío de la leche. Pero bueno, esperemos que haya salido algo, la verdad, porque si no, vaya movida. Mira, tenemos mango aquí también en la quinta avenida. Una fachada azulita de invierno. Te queda bien con la chaqueta, José. ¿El qué? La fachada de este edificio. Ah, sí, claro. Y esa no me quedaría mejor. Sí, la verdad es que no está mal, ¿eh? Está bien. La entrada está guay. Esta es la calle del Momo también. Bueno, seguimos, ¿no? Venga, vamos. Vamos a seguir un poco más, ¿no? Bueno, deciros que por razones obvias en este vídeo no vais a poder ver las fotos que estamos haciendo porque las estamos haciendo en film. Con lo cual hay que mandarlas a revelar. Pero bueno, las enseñaremos en un short o en un vídeo más adelante. Sí, porque otra opción es no subir este vídeo hasta que tengamos las fotos, pero a lo mejor pasan semanas. Hasta que terminemos los carretes, ¿no? Nada, seguimos, seguimos. Seguimos. Allí se ve más o menos dónde vamos. Vamos a coger alguna cosita que hemos comprado, ¿no? Sí, alguna que otra. Bueno. ¿Y esta fachada qué? ¿Cuál? ¿Aquella? ¿De quién es? Pues de Louboutin. Esta es la que siempre en Navidades y en toda la customizan mogollón. Lo que no sé es que hace que no es tan rojo San Valentín. Ahora mismo, yo creo que ahora mismo. Ahora mismo debería estar ya. Esta fachada aquí de Bulgari sí que es una pasada. Sí. Y si no, la de Tiffany. Se ha quedado una de esta, ¿eh? La de Tiffany. Pensaba que haciendo la tienda nueva iban a hacerla un poquito más... No sé. ¡Vamos! Se ha enfadado el PRT ese, ¿eh? Se ha enfadado un poco. Yo creo que ve a Siri. Se ha enfadado. Sí. Y no le gusta su nombre tanto. Siri. Siri. Bueno, ya veis más o menos... Bueno, ya podéis ver dónde estamos. Dónde vamos. Así que nada, vamos a seguir cruzando. Vamos a hacer una fotito por allí. Vamos a hacer la última foto y seguimos un poquito más. Sí. Y listo. ¿Vamos? Venga, dale. Vale. Vamos a hacer la última foto con el... ¿Desde aquí enfrente del plazo? Sí, desde enfrente del plazo con el neón este que han puesto nuevo. De la Vision, ¿no? De la Vision Pro. Y ya estaría y os lo vamos diciendo. A ver, vamos a hacer la última foto. Perfecto, ¿la has hecho? Sí, listo. ¿La tenemos? Listo, la tenemos. Pues nada, pues... Vamos a cruzar, ¿no? Sí. Venga, cruzamos. ¿La tienes? ¿Eh? ¿La tienes también? ¿Eh? ¿Qué? What, what? Ya, hemos hecho dos. Hemos hecho un par. Y nada, vamos a cruzar. Vamos a grabar algún plano desde la puerta de enfrente. Desde la puerta, directamente. Venga, vamos. Venga, vamos. A lo loco, a lo loco. ¿Está en rojo? Está en rojo, está en rojo. Sí, sí, pero no, no, no. ¿Vamos? ¿Qué haces? Una foto. ¿Tú haces una foto? ¿Para tus redes sociales? ¿Eh? ¿Y tu foto, Siri? ¿No te haces tú, tu foto? Madre mía, Siri. Vamos para dentro. Vamos para dentro. Vamos para dentro. Bueno, vamos para dentro y cortamos por aquí. Así que nada. Los dejamos. En el siguiente vídeo ya os explicamos un poquito cómo ha ido todo. Sí, en el siguiente vídeo. Y os enseñamos más cositas. Chao. Universo Nueva York. Universo Nueva York. Universo Nueva York. ¡Suscríbete al canal. Bienvenido. Un трудillo wet. La容